Dentro del margen del 56º capítulo general, el prior general saliente, Fray Miguel Miró, mediante un mensaje previo al encuentro, aseguró que celebran este capítulo en la línea del proceso sinodal de la Iglesia con el deseo de evangelizar y estar en sintonía con la Iglesia. Los temas que se tratan durante el capítulo general están proyectados en el documento preparatorio elaborado por la Comisión Precapitular. Durante los meses previos, el equipo de trabajo ha procurado escuchar las propuestas de los religiosos y recogerlas para que sean tenidas en cuenta. Durante los últimos seis años se ha llevado a cabo el proceso de unión, guiados por las palabras del Papa Francisco en la audiencia que mantuvo con el anterior capítulo. El Señor nos pide que seamos sus creadores de comunión. Para esta ocasión se ha elegido como lema Caminamos juntos, yo he venido para que todos tengan vida. El 56º capítulo general se enmarca dentro del año de la conmemoración del 400 aniversario del primer capítulo general, celebrado en 1621 en Madrid. Los 40 Agustinos Recoletos que acudieron a la audiencia privada con el 56º capítulo general de la Orden saludaron uno a uno al Santo Padre. En esos momentos le fueron entregados al Papa tres regalos con un enorme valor artístico y afectivo. Los tres, con interesantes historias detrás, son importantes vínculos de la Orden con el Papa Francisco y la Iglesia. Los Agustinos Recoletos quisieron mostrar de esa manera su agradecimiento y deferencia por la figura del Santo Padre que recibió con agrado los presentes. El primero de los regalos fue la pintura Luzis Custos, una obra ejecutada a tres manos que representa a San José dormido cuidando a Jesús a la luz de la Santísima Virgen. El segundo, una réplica de la escultura de Nuestra Señora de la Salud. Y el tercero, la composición musical Con Corazón de Padre del Agustino Recoleto, Fray José Manuel González Durán. Los participantes del 56º capítulo general han elegido este martes 22 de marzo a Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez como prior general de la Orden de Agustinos Recoletos. El religioso español nacido en Madrid estará en el servicio de gobierno de la Orden en el periodo 2022-2028. De esta forma sucede a Fray Miguel Miró, quien ha desempeñado el cargo de prior general los últimos 12 años. La sala capitular ha elegido a su nuevo prior general una vez que han sido votadas todas las disposiciones y propuestas. El 20 de julio de 2006, el capítulo provincial de la provincia Santo Tomás de Villanueva eligió a Fray Miguel Ángel Hernández como prior provincial, cargo que ejerció hasta 2012. Durante seis años se dedicó a la formación de los jóvenes Agustinos Recoletos, primero en el noviciado de Monteagudo y después en el teologado en Granada, España. En 2018 los religiosos de la provincia Santo Tomás de Villanueva le eligieron nuevamente como prior provincial, labor a la que se estaba dedicando en este momento. El pasado miércoles 20 de julio, el prior general de la Orden de Agustino Recoletos, Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, declaró clausurado el 37º capítulo provincial de la provincia Santo Tomás de Villanueva, que se celebró en Río de Janeiro, ratificando la elección del prior provincial Fray Francisco Javier Tello Vegas, elegido por los religiosos de los países que comprende la provincia de Santo Tomás de Villanueva, Argentina, Brasil, España, Perú y Venezuela. El Agustino Recoleto de origen mexicano, Fray Carlos González, fue elegido nuevo prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino por el 128 capítulo provincial que se celebra en el convento de los Agustinos Recoletos desde el lunes 20 de junio en Marcilla, Navarra, en España. Fray Carlos González Castellanos nació en Capilla de Guadalupe, en Jalisco, México, el 29 de enero de 1964. El Agustino Recoleto filipino Fray Bernard Cañada Amparado ha sido elegido el pasado martes 17 de mayo nuevo prior provincial de la provincia San Ezequiel Moreno. El octavo capítulo provincial en Talavera House of Projects Recoletos en Cebú, Filipinas, ha designado al Agustino Recoleto para ejercer el servicio de gobierno de la provincia durante los próximos cuatro años. En el octagésimo primer capítulo provincial de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria, Fray José David Niño Gómez fue electo como prior provincial, relevando en la función a Fray Albeiro Arenas. El pasado sábado 15 de octubre se realizó la ordenación episcopal del nuevo pastor Monseñor Víctor Emiliano Villegas Zuclupe, quien ya es obispo de la prelatura de Chota en Perú. El Agustino Recoleto fue ordenado en una multitudinaria y extensa celebración, cargada de detalles y en la que quedó marcado el cariño del nuevo prelado por el pueblo chotano. El nuevo obispo de Chota recibió la ordenación episcopal, siguiendo el ritual de manos del cardenal Agustino Recoleto José Luis Lacunza, junto con los obispos, también Recoletos, Monseñor Emiliano Cisneros y Monseñor Fortunato Pablo Ursei, anteriormente prelados de Chota, recibiendo también la imposición de manos, la consagración y la entrega de los atributos episcopales, el báculo y la mitra. El pasado 18 de noviembre, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez fue nombrado obispo auxiliar de México, recibiendo la ordenación episcopal en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México por el cardenal arzobispo de México, Monseñor Carlos Aguiarretes, siendo coordenantes el nuncio apostólico de su santidad en México, Monseñor Joseph Spiteri y el obispo Agustino Recoleto de Veracruz, Carlos Briceño Arch, ante la madre de Guadalupe, a la que entregó su vida hace unos meses cuando partía hacia España. A partir de ahora, Monseñor Francisco Javier Acero comenzará su ministerio episcopal, sirviendo a la iglesia y apoyando el trabajo del cardenal Carlos Aguiar. Como obispo, pretendo ser un animador y un instrumento para encontrarse con Jesús y un instrumento de diálogo con aquellos que no piensan como nosotros. Ser un padre misericordioso, expresó. La Orden de Agustino Recoletos clausuró en el 434 aniversario de la recolección agustiniana, el 400 aniversario del primer capítulo general, que tuvo lugar en noviembre de 1621 en Madrid. En la misma ciudad, en el convento de Santa Isabel de las Monjas Agustinas Recoletas, se celebró en días pasados la Eucaristía de Clausura, presidida por el prior general de la Orden, Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, con el acompañamiento de un centenar de religiosos y laicos. El prior aseguró que el carisma Agustino Recoleto es poner más pasión en las cosas que llevamos entre manos y recordó los orígenes de la Orden. En el seno de la Orden de San Agustín había un grupo de frailes insatisfechos con la vida que llevaban y que tenían ansias de mayor perfección, de más autenticidad, de más vida de oración, de más austeridad y pobreza, de más mortificación, de más evangelio, de más radicalidad. El prior general también mencionó la celebración del 400 aniversario del primer capítulo general, el cual decidió la organización de la entonces congregación en cuatro provincias y que hoy se vuelve a reorganizar, volviendo a ser cuatro. Nos gustaría que este año sea una oportunidad de tomar impulso, de seguir siendo una presencia significativa en la iglesia, una presencia samaritana en medio de la humanidad, ahí donde estamos, tratando de responder a las necesidades de los hombres, nuestros hermanos desde nuestra identidad carismática. Concluyó.